¡Suscríbete! ¿Sí? Nice ¿Cómo el...? Bueno, no solo una cana, concha de monas... Ah, pero no... ¿Tengo un nuevo? No, la tarea vuelve a arrastrarme No, la tarea me dijo Qué raro que acá no nos oyó gente, ¿no? Demasiado raro Dios, una tarea azul Esclare ¿Y esta? Ah, una tarea, ¿no? No, la mía O Eh, ya había sonado Ah, ya Esa es que en medio, ¿no? No se donde tengo Es raro que no pueda dar a ver Venga, lo van a encontrar Abro derecho, eh A ver si se ve ¿Alguna? ¿Alguna pasita? ¿Ojos? ¿Alguna? A ver si me parecieron Ah, que gente ya está aquí, güey, de aquí Sonó un alarma al lado Yo no lo escucho Ok Eh, va a traerle a buscar a este interruptor Sí, 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 sí Ahí viene La caja está ahí, ¿dónde estás tú? ¿Está tocado? ¿Mato? ¿Losamos? Sí, se me agarra el botón No, 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 no A la frente voy a cagar donde es Acá, estoy No, 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 una puta tonza Ah, si le pongo a cagar esto El botón de esto tiene que estar esperado entonces ¿Lo, lo abrió? No Ah, no, lo veo lo que arriba ¿Arriba? Sí Me dio la caja Eh, ¿no la quieres? No Le puse desfilo al área Ok A ver, ¿con qué estoy lleno del teléfono? No, no, fucho, fucho Ok No, hay un aire Un aire, un mortero ¿Qué es ese aire? ¿Elleteco no está acá, no? Ah, no, está hacia arriba Está arriba, sí Claro, no, no, está allá No, está allá El aire Un aire Ah, bien Ah, bien ¿Te agarraste el aire? Ah, bien 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 Ah Eh, tenemos una bomba ¿Es el que se la bomba? Si, en las minas ¿Qué te va a hacer? No Eh El dejo Perdón ¿Escuchó uno? En las cabañas, ahí otro río Es que me pasó y le tiro ¿Ahí va a agarrarlo? Si, ahí va, eh Yo te veo con lo agarre El otro está arriba, creo Me la ero, me la ero, me la ero Hay que lo chale, eh ¿Cuál le se fue? Eh, no sé quién está por ahí Acá hay la maña, no estoy Sí Tengo otro, tengo otro Tengo un patito Me dio Sí Sí No sé Sí 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 Tengo más cerca de arriba Lo tenía trago una piedra, boludo Me estoy faltándole a rucharlo con una puta de boludo No sé cómo voy a disparar Así me lo pasó, pues Me fui a ruchar y me estaba disparando con un lamo así Pinche pato de mierda No No Te baja un verbo, güey, un tiro este, esa roja Sí, boludo, es que no se me ha pesado parado la arma Sí, güey Y se joder la retícula, se te va a ver como un hijo de puta Sí 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 Estamos campeando, igual en el aire que usó esto Y tendrás que salir ahí acá A ver si lo veo Vamos apagar a ver por el medio ¿Dónde ha tenido? Ahí, bro, vete más el delido Más para allá, para en el medio Ves que está bien amplio, fíjate Sí, hijo de puta No, se va a morir Se mueran Sí, hombre de la pinche pata de mierde, polcampero para abajo pero yo tenía uno no, alcanzó a salir salió el del pato no, el del pato, el va a morir, el que me mató y el otro que tenías ahí tú, cuando sonaron los cuervos ese ya salió que gordo hijo de puta